Intento hacer un maquillaje de euforia, no sé si terminé haciendo un maquillaje de euforia o terminé como payasa Literalmente me siento demasiado diva, me siento demasiado Hay muchas cosas que decir porque por fin tengo mi batería Un mes o dos meses que duré como sin batería Ay, moscas Porque claramente vive un clima Encima me estoy derritiendo maquillaje Maquillaje de payasa En fin voy a poder grabar con mi cámara Extrañaba esa sensación Generalmente es lo máximo Esto no se trata de nada de eso Sino que se trata de cómo tomarte fotos en cuarentena En tu casa Puede servir por la cuarentena Si no hay moscas Este es el problema de tener la puerta abierta Les voy a dar como algunos truquitos Hay unas cosas que a mí me han funcionado para tomarme fotos en casa Sobre todo las poses Para que queden bien Si es que las toman con su teléfono y queda de muy mala calidad También como que les voy a dar algunos truquitos Hay unas cositas que van a necesitar Una buena iluminación Y esa es literalmente la fundamental de todo Si ustedes no tienen una buena iluminación Las fotos les van a quedar problemas No importa si es natural o artificial Cualquier lámpara que tengan por ahí Lo pueden usar O simplemente la luz solar O sea, yo ahorita estoy usando la luz solar Pero la estoy usando de lado Cosa que no tienen que hacer La tienen que usar de frente Pones así Directamente al frente de la luz Y no de lado Ni que les pegue más de este lado Lo más importante Que ustedes tienen que tener Es una buena iluminación Y otras están dañando algo Y me van a matar a mí ¡Yay! Con estas estamos azulitos Es que es demasiado grande Es que no importa si tu luz es artificial O es natural El punto es que Tengas una luz Que sea lo suficientemente favorable para ti No usen la luz tipo del lado Principalmente es como que les pegue de frente Pueden usar lámparas O simplemente la luz solar Y el que estoy diciendo Esta idea literalmente con la luz solar Y la mayoría de mis videos Las he hecho con la luz solar Y aprovechen mucho la luz del sol Entonces la luz del sol detrás de ustedes No hagan eso Porque va a quedar como contraluz Y el contraluz No se va a detallar bien Lo que ustedes quieran hacer Muchas veces nos invitamos A tomar dos fotos Porque pensamos que nuestro teléfono Es súper HD Puede tener una calidad Que ustedes digan como No se ve súper HD Pero se ve aceptable Por eso se pueden arreglar Con algunos consejitos Que los voy a dar más adelante Te los puedes arreglar literalmente Con tu teléfono Tiempo Se los juro que Necesitan bastante tiempo Y paciencia Porque las fotos lindas No van a quedar de una vez así No tienen paciencia Haciendo pruebas Con bastantes ángulos Bastantes poses No les va a quedar bien Para que las luces Que no les favorezcan En alguna foto Que simplemente no les salga bien Para que tengan como Las fotos que a ustedes Estánamente les gusten Les encanta Sientan que valieron su pena Necesitan tiempo Y paciencia ¿Qué es lo que quieres Que destaque de tu foto? Si es por lo menos Tu maquillaje Obviamente no vas a tomar Tu foto que se vea De la clavícula para abajo El punto es que Como que destaca Bastante tu maquillaje ¿Sabes? Buscas qué es lo que quieres destacar Eso es prácticamente Lo que a mí me ha servido Si quiero que destaque mi outfit O si quiero que destaque mi maquillaje O lo que sea que quiera Que destaque Si fuera por lo menos Tu outfit No sería una foto Que saliera de la clavícula Hacia arriba Cada vez nunca Si es que destaca Tu outfit Eso es lo que me refiero Destacar siempre Lo que ustedes quieran Las fotos de maquillaje Por lo menos No se las tomen tan lejos Porque no se detalle bien El maquillaje No le tengan miedo A tomarse las fotos bien cerca Porque no se les va a ver bien Los detalles Y lo más importante En maquillaje Es verle los detalles Al menos eso es lo que yo pienso Cuando ya tenga algo Que destaque en su foto Ya lo demás Será súper buen comien Ayudarnos a qué va a destacar También nos va a ayudar A qué poses vamos a usar Esto es lo más importante Que tienen que hacer Si quieren tomar una foto de outfit Es que no la tomen tan lejos Porque lo importante Es que destaque el outfit No tanto al fondo Paisaje Obviamente tienen que estar Bien arreglados Pero lo más importante Es que destaque su outfit Así que si quieren destacar El outfit Por favor no la tomen Súper lejos Cuida siempre el fondo No me había acordado Que había colocado Este consejo Porque literalmente Me recuerda Demasiado a Rude Euphoria Cuidar el fondo Y como por ejemplo Si hay un shampoo detrás Un papel higiénico detrás O lo que sea Que esté detrás de tu foto Si no tienen idea De los detalles Pueden contar bastante Y que Pense que se vayan a tomar las fotos Tienen que estar bien ordenados Bien limpios Bien bonito Algo mal parado Que no tenía que estar ahí Y es que A mí me ha pasado muchísimo Esto Y es que tengo una foto Que literalmente Me encanta Me fascina Y luego la veo Y hay algo que Algo así que me daña La foto Como ¿Por qué no me di cuenta Antes o después? Porque ya después De que se tomen las fotos Obviamente El error va a estar ahí A mí al comenzar A tomarme fotos Me fascinaba mucho Tomarme fotos solas Con estas ventajas Entonces esto Va a poder ser muchísimo Porque van a poder Intentar nuevas Dietar nuevos ángulos Nuevas poses Van a estar como Más en confianza Como ustedes mismos Porque en una foto Lo que es la seguridad Y la actitud Es lo más importante Si ustedes se muestran Muy inseguras Las fotos se van a notar Bastante Lo más importante es eso Seguridad Y actitud Es algo más que todo De las poses Y es tener una galería De dispo En el teléfono En tu computadora O en lo que sea Que quieran También pueden usar revista Lo que sea que ustedes quieran Pero es importante Tener una galería de dispo Es algo que nos puede ayudar O sea Simplemente si se nos olvida Que poses hacer O algo así Ya se nos agotaron Las ideas de poses Tener a la mano Tu tablero de Pinterest O una revista Que te pueda ayudar Es fundamental También como que Nos puede ayudar A planear Las poses Que podemos usar Para nuestras fotos Esto es realmente útil Si no tienes mucha experiencia Como yo Al tomarte fotos También a probar Los ángulos Que nos sirven más Y nos favorecen más Si tienes un trípode O alguien que te tome las fotos Literalmente no importa Se los puede ingener Con cosas Estoy en su casa Para hacer un trípode casero Desde un cartón de huevo Como pueden apelar Con un poco de libros Y se les va a servir bastante Yo al principio Usaba solamente Como un trípode chiquito Un mini trípode Literal Simplemente para comenzar Saben Va a ayudar un montón También pueden colocar Una botella Pueden colocar Un mil y un cosas Bueno si usan su teléfono También tienen que Procurar que algo Como que tenga Obviamente El espaldar El teléfono Con el que quieren Que se coloque El trípode O el pie de cámara O alguien que no les tengan Que tomar fotos Eso es como lo de menos Literalmente Van a hacerlo Pero las mínimas cosas Pueden hacer un pie de cámara Obviamente con el consejo anterior Tienen que usar El temporalizador A mí me funciona Bastante esto Quítame como bastantes fotos Para que no tenga que estar Tomando y tomando Y tomando Y tomando Como cliqueando cada rata Porque fastidia un poco Y su cámara Tiene como la opción De colocar el temporalizador Y que tome Como múltiples fotos Buenísimo Así que ya con esto Simplemente colocan La cámara casera Colocan el temporalizador Y listo La última Y es que a mí siempre me pasa Mantener el lente de la cámara Limpio Creo que no hice antes De grabar Voy a terminar el video Pero ya que La cosa es mantener El lente de la cámara Limpio Porque a veces se empañan A veces nuestras mismas huellas Dejan en la cámara Lo que sea Puede hacer que Como que se vean sucias Vean bien Esto es muy importante Lo que sea Puede ser como una camisa Que lo puedas limpiar Porque uno Hace la mayor diferencia De la vida Tener el lente de la cámara Limpio Porque es algo que Nunca limpiamos Y además Después puede aumentar Mucho la calidad De la cámara Mucho Pero como que sí El consejo que les iba a dar Lo que les iba a dar Es dar granito A su foto Y me apagrecio muchísimo Esto cuando tomo fotos Con el teléfono No sé dónde tanto La mejor calidad Es colocarle granito A la foto Tomarlas con filtro de Instagram Les juro que esto Les va a ayudar bastante Que tengan como ya Ese efecto establecido Y colocarle granito A la foto Como las dos cosas Que les va a salvar La vida si quieren tomar Su fotos con el teléfono Hay fotos que yo me he tomado Para subirlas al feed Con un filtro de Instagram No es como que te cambien La cara No Realmente los que tienen Como un filtro Bien bonito Si quieren Les enseñé algunos filtros En Instagram Que dan bien para las fotos Duden en decirme Síganme No se cohiban Comentenme Que quieren ver los filtros Y denle me gusta también Este video Para saber que les está gustando Este tipo de videos Eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y ahorita me voy a tomar Unas fotos así todas Viva Este maquillaje de Euphoria payaso Con estos consejos Yo también Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta si les gustó Y seguirme en mis redes sociales Un besito Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!